Es el Andorra del Grupo C en la Copa América, somos el rival O el penúltimo, pero Ernesto no somos Andorra Lo que sí me queda claro es que Bolivia no va a enfrentar a ningún rival de estas características Hola que tal y bienvenidos nuevamente Como se sabe el conjunto boliviano logró imponerse ante el equipo de Andorra por un marcador de 1 a 0 La prensa boliviana no estuvo contenta con este triunfo porque mencionaron que Andorra es la Bolivia de Europa O mejor dicho, Bolivia es la Andorra de Sudamérica porque es una de las selecciones de más bajo nivel que existe en esta confederación Por otra parte, se mostraron muy molestos porque no pudieron golear al equipo de Andorra Siendo un equipo débil a comparación de Bolivia y de otras selecciones a nivel del mundo Por lo que se mostraron furiosos y mencionaron que Bolivia está mal Que Bolivia puede que no rinda en la Copa América por el nivel mostrado porque debía golear a Andorra Pero escuchemos un poco y luego analicemos No sé si comparten conmigo y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir Pero Bolivia es la Andorra de la Comebol Bolivia es la Andorra del Grupo C en la Copa América Somos el rival que equivale a Andorra para nuestros rivales Así nos ven y así nos van a ver No, no creo No, la verdad ahí Gabo no ¿Puedo decir que está exagerando un poquito? No, sí está exagerando mucho Es más yo siento que esta FIFA Series que se armó estamos más cerca de Argelia que de Andorra Eso quedó claro No, no está bien pero en el contexto Esto sirvió para darnos cuenta de eso En el contexto de Comebol En el contexto de Comebol no somos Andorra ni Pero lo que, o sea No somos semiprofesionales No, no, pero somos el último país de Comebol Sí, somos el último Eso No, pero O el penúltimo Pero Ernesto no somos Andorra Ya, pero Hemos recorrido mucho camino Hemos sido campeones una vez de la Copa América Etcétera, etcétera, etcétera Pero nuestro presente no es el de ser los más competitivos Nuestro ranking de la FIFA es el último Sí, pero competimos más que Andorra Andorra no compite con nadie Sí, ya, ok, listo No somos Andorra Pero en nuestro contexto Estamos Compite Estamos abajo Pero Andorra, pero Andorra A ver Ya, Eric, no somos Andorra De acuerdísimo De acuerdísimo Somos Bolivia hoy En nuestro contexto En la Cone de Gol En la Cone de Gol En los 10 equipos de la Cone de Gol Estamos más cerca Lo que sí me queda claro Es que Bolivia no va a enfrentar A ningún rival de estas características Ni en Copa América Ni en eliminatoria Ningún rival está en el nivel bajísimo De la Andorra que vimos hoy Ningún Hoy el rival no generó una Un equipo con pocas posibilidades Limitado Muy limitado Que lamentablemente Bolivia no supo aprovechar Como para ser el conductor del juego A Bolivia en el medio le hace falta un Toni Kroos Un jugador de esos que siempre está presente Que maneje los tiempos Claro Acá estoy, juega conmigo Sí Eso le falta a Bolivia Pero es como que por momentos Se esconden los mediocampistas Entonces no hay juego La pelota hay que tenerla para usarla ¿No? Y Bolivia no sabía qué hacer con la pelota Con el pecho inflado Como alguien decía 6 a 0 Sí Y por último Si le ganaste 1 a 0 Que sea que el arquero tapó 14 Que tiraste 6 al palo Que lo mataste a pelotazo Ahora Claro Bolivia le ganó 1 a 0 Al conjunto de Andorra Una selección de las más vagas de Europa Como pudieron escuchar en el análisis boliviano Los bolivianos piensan que su selección No estuvo a la altura Porque no pudieron derrotar al conjunto andorrino Aunque muchos periodistas bolivianos Mencionan que el conjunto de Bolivia Es la Andorra de Sudamérica Que están en la cola Y que son los peores de Sudamérica Aunque otros mencionan que Bolivia Ha ganado una Copa América Y le ha ganado a grandes rivales A nivel de Sudamérica Cosa que Andorra no ha hecho Con sus similares de Europa Por otra parte mencionan que Bolivia Ha ganado una Copa América Mientras que Andorra nunca ha ganado una Eurocopa Mencionando por estos datos Que Bolivia es más que Andorra Y no deberían minimizarla Compararla con ese país pequeño de Europa Recordemos que luego de esta victoria Bolivia hace historia Porque ha derrotado a un país europeo Fuera de su confederación Es decir ha derrotado a Andorra Que pertenece a la UEFA Mientras que Bolivia pertenece a la Comebol Y es la primera vez que Bolivia derrota A un equipo europeo A una selección europea de visita Y el conjunto altiplánico lo ha logrado Así que este es un hecho histórico Ahora el conjunto boliviano Tendrá que prepararse Para disputar la Copa América Donde comparte grupo Con Estados Unidos Uruguay Y Panamá Recordemos que en los últimos años O ediciones de esta Copa América Al conjunto boliviano No le ha ido del todo bien Pero luego de escuchar el análisis De estos periodistas bolivianos Y todo lo que dijeron Acerca de este partido Me gustaría saber Que es lo que piensas En los comentarios Deja tus impresiones Para más contenido interesante Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima